Hace un tiempo que partí sin saber a dónde ir Y aquí estoy, tan feliz Si sabes lo que querés, ya no dudes en partir Deja tus cosas y vení Acá te vamos a esperar Seguí el camino de tu luz Que es la única que te puede guiar hasta aquí Sin mentirte Sin mentirte Sin mentirte Acá te vamos a esperar Seguí el camino de tu luz Que es la única que te puede guiar hasta aquí Sin mentirte Sin mentirte Sin mentirte Sin mentirte Sin mentirte Sin mentirte